Como veneno Entró mi sangre y alteró el ritmo de mi corazón Al mirar tus ojos me perdí Entonces supe que habías nacido para mí Gracias al cielo, gracias a Dios Porque encontrarte fue lo más bello que me pasó Para ti es mi cariño, para Dios mi devoción Yo seré tu fiel esclavo si tú eres mi prisión Y tú eres lo mejor de mi vida Como veneno Entró mi sangre y alteró el ritmo de mi corazón Al mirar tus ojos me perdí Entonces supe que habías nacido para mí Gracias al cielo, gracias a Dios Porque encontrarte fue lo más bello que me pasó Para ti es mi cariño, para Dios mi devoción Yo seré tu fiel esclavo si tú eres mi prisión Yo seré tu fiel esclavo si tú eres mi prisión Yo seré tu fiel esclavo si tú eres mi perdí Gracias por ver el video.